Y también en el marco de los 30 años de Ingeniería en Información y Control de Gestión, tenemos un invitado especial, ¿cierto? Ya llevamos varias charlas con profesionales expertos en sus disciplinas y hoy día tenemos a Alejandro Insunza, que es de la empresa, trabaja en Simnetics y él les va a hablar acerca de su experiencia profesional y también de su experiencia personal que lo ha llevado hoy día a donde está y a ser exitoso en el ámbito profesional. Así es que por favor les pido que tomen atención y los dejo con Alejandro. Ojo, que al final de la clase pueden hacer todas las preguntas que quieran y el control que tenemos siempre que hacemos después de la clase, en este caso, va a ser subido al Classroom y ustedes van a poder contestarlo con un plazo. Ya, así es que tranquilos en ese sentido. ¿Ya? Bien, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias Verónica por la presentación y gracias a todos ustedes por estar acá. Yo ahora les voy a mostrar, antes que nada, un pequeño video, seguramente con gente que no conocen, pero ya les voy a contar de qué se trata. ¿Ya? Por favor, muchachos, a risa. El triple del producto de un número impar y uno par es siempre par. Diez. Ese problema es que no lo pueden colocar, se mínimo. Ocho. Siete. Verdadero falso. Seis. Verdadero falso. Cuatro. Tres. Falso. Falso. Uy, estudian en el colegio. Está malo, chav. ¿Está bien? Bueno, no sé si se entendió bien, pero la respuesta era verdadera. Yo dije falso. Hasta ese minuto, yo estaba creo que en tercero medio, yo tenía pensado en hacer televisión, ser actor de cine, alguna cosa, pero después de esto, claramente me di cuenta, esto no es lo mío. Y dije, lo más sensato parece que es ser ingeniero en información y control de gestión. Ustedes después dirán si es así o no. Entonces, como me dieron esta oportunidad única de contar mi historia, yo quiero pasarlo como una película, para ver si de alguna manera soy actor de cine, por lo menos acá. Entonces, muy cortito, como todos ustedes saben, esta película se desarrolla en Chile, para contextualizar que, como la mayoría de ustedes deben conocer, tiene paisajes muy hermosos de norte a sur. Y con nuestra capital, aquí Santiago, que hoy día luce muy bonita porque se ve la cordillera detrás, ahí está iluminada, y se ve lo majestuoso que es con el Costanera Center, que hoy día es como un ícono porque, si uno piensa, y es una realidad y me ha tocado comparar afortunadamente, Santiago y Chile, uno de los países más modernos de Latinoamérica. Yo creo que por lo menos tiene que ver con una estabilidad de mucho tiempo que ha habido en temas políticos y económicos. Sin embargo, cuando comienza mi historia, en los 70, en los 80, la verdad que Santiago y Chile en general eran muy distintos. Ninguno de ustedes lo vivió, pero nosotros éramos un país muy pobre. O sea, de hecho, para que tengan una idea, así número, que ustedes saben mucho el número, el año 82, por ejemplo, la tasa de desempleo en Chile era del 27%. Entonces, la verdad que el escenario en el cual se da esta película es muy distinto del que ustedes ven hoy día acá. Y estos son los primeros actores de mi película, mis padres y mi hermana. Nosotros éramos una familia pequeña, pero por esas cosas de la vida, mi padre nos dejó cuando teníamos cinco años. Entonces, en realidad, hasta que fui adulto, esta fue mi familia. Y la verdad que me emociona un poco desde, un poquito como de afuera. Mucha gente se interesa, oye, pero ¿y no lo echaste de menos? ¿Y qué pasó? Y la verdad es que no. Y yo, mi reflexión es que yo creo que eso pasaba porque nunca sentí su cariño, nunca lo sentí cercano. Entonces, la verdad que este actor no estuvo mucho rato en la película, y fue un actor muy secundario, pero sí me hizo reflexionar, sobre todo después que tuve familia, en que yo tenía que hacer algo muy distinto cuando yo tuviera hijos. Mis hijos son chicos, después se los voy a presentar. Y lo que sí, ojalá cuando ellos sean más grandes, digan efectivamente que hice construir una película distinta con ellos. Entonces, esta situación me hizo a mí ser seguramente mucho más maduro de lo que debiera ser, y transformarme en hombre mucho más rápido de lo que debía ser. Mi mamá era enfermera, entonces, hasta los nueve años, nos cuidaba mi abuela, porque ella trabajaba con turno, entonces a veces nos quedábamos en el día con mi abuela, o en la noche, lo que fuese. Sin embargo, desde los nueve años, nos quedábamos solos. Ya no nos cuidaba nadie, con lo cual, a mí me tocó hacerme cargo de mi casa, que en realidad era mi hermana y yo. Pero ya a los nueve años, hacerte cargo de tu casa, y quedarte solo en la noche, además en la noche, en aquella época, que no había ayuda, no había teléfono, conseguir una línea telefónica podía tardar tres, cuatro, cinco años, era muy distinto de lo que es hoy día. Entonces, yo siendo tan chico, y después, en realidad, después me di cuenta, yo tomé una decisión que, para mí, es la decisión más importante que tomaba mi vida. Y fue, yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para superar la pobreza. ¿Sí? Y entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para esto? Porque en realidad, las cosas no llegan por sí solas. Y dije, bueno, lo que me queda acá es trabajar, trabajar duramente, y es lo que he hecho toda mi vida. Entonces, aquí, viene probablemente, una oportunidad muy importante, y tal vez la más importante, la primera oportunidad importante que tuve en mi vida, que fue que entré a este colegio, este es el colegio Don Bosco de la Cisterna, en donde ellos, además de aceptarme, me ayudaron financieramente. Como todos ustedes saben, y deben estar de acuerdo conmigo, la educación en Chile no es de lo mejor que tenemos, sobre todo en los niveles más bajos, en aquella época era peor. Entonces, para mí era muy importante ir a un colegio como este, porque yo pensaba que esto me iba a abrir puertas. Y la verdad que así fue. Este es el curso con el que yo terminé el colegio, con todos ellos mantengo todavía relaciones, tengo muy buenos amigos de aquella época. Y esto me permitió dar el siguiente paso, que fue el paso sensato que yo les comentaba al principio, que fue entrar acá, entrar a la fe. Hace ya unos pocos años yo estaba sentado ahí mismo con ustedes. No se rían, si es verdad. Y aquí la verdad que de nuevo tuve grande experiencia, y también tengo amigos que ustedes van a ver más adelante, que empezaron a ser parte de mi película. Van a ver que, y seguramente a muchos de ustedes les va a pasar, empiezan a ser protagonistas o coprotagonistas de sus propias películas, los amigos que armen acá. Y yo seguí trabajando duramente, y entonces encontré mi primer trabajo. Eso también fue hace pocos años atrás. Y mi primer trabajo fue en Sodimac, que esto entramos con un par de compañeros de esos que están así como ustedes sentados ahí. Y la verdad que la tarea en aquella época era súper importante, era armar un área de control de gestión. Pero Sodimac no es el Sodimac que hoy día tampoco. Sodimac era más bien una cosa así, era pura ferretería. O sea, había que ir, porque cuando estábamos en esa época, trabajar en un banco, o incluso en la minería, no sé, en edificios en el centro de Santiago, o en la zona oriente, era como aspiracional, nosotros íbamos a trabajar a Renca. Y esto era nuestro trabajo. Y el plan estratégico en esa época era llegar a esto, que hoy día es la compañía que seguramente usted más bien conoce. Entonces, apenas yo entré, sucedió algo bien significativo, y fue que, al final fue para bien. Home Depot, que era la, y todavía es la empresa más grande en la categoría, en la industria, había anunciado que se venía a Sudamérica. Primer país que iba a elegir fuera de Norteamérica, y dice, vamos a Chile. Entonces, hay muchas historias, hay historias bien interesantes, muy interesantes, como por ejemplo, que el, esto me lo contaron después, el gerente general, supo dónde se iba a instalar la primera tienda Home Depot, porque ejecutivos que venían de ahí, iban comentando en un taxi, y el taxista fue a decirle, al gerente general de Soima, dónde iban a ser la primera tienda, porque él creía que no le, los gringos no podían quedarse con una cosa que era más bien chilena. Entonces, había muchas historias de ese estilo, y lo que terminaba pasando es que había una estrategia, pero más que una estrategia, había un sentido épico, había un propósito que le daba épica a todo lo que hacíamos adentro. Entonces, pasaban cosas divertidas como esta. Esto estaba la bajada del aeropuerto, entonces dice, se los digo en español, gracias por visitarnos, territorio de Soima, número uno en Chile, tú entras a Sudamérica. O sea, había muchas cosas, se le mandaban regalos, bueno, muchas cosas. Pero al final, en realidad, lo que me hacía estar en este lugar, era más bien que yo veía que había una compatibilidad entre esta cosa empresarial de lograr objetivos, así como lo que ustedes están aprendiendo ahora y lo que van a aprender en los próximos años, pero también había una mezcla con una cuestión social. En esa época, esta era de las pocas empresas que aceptaban, por ejemplo, ejecutivos que habían sido exiliados. Sin embargo, dentro de los ejecutivos también había exmilitares. Entonces, eso que hoy día se habla tan fuertemente de la diversidad y que haya gente de todos lados, yo lo vi y lo sentí ahí. Entonces, yo me daba cuenta que había algo distinto y yo pensaba que era un lugar para quedarse por un rato. Ahora, yo fui avanzando muy rápido en Soima y ayer estábamos con un profesor de acá, con Aldo Capriles, acordado de una historia que yo había contado hace años, se la voy a contar muy cortita, porque al poco tiempo, como estaba esta competencia tremenda con los gringos, etcétera, entonces, había alguien que tenía que ser de analista y yo tuve la fortuna que me eligieron, pero ¿saben qué? Eso no fue lo que probablemente me hizo escalar más rápido, sino que fue una vez que me lo contó el gerente general de la época y que hasta el día de hoy somos amigos, me dice, oye, me dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo perfecto una vez que nos fuimos juntos a la oficina de los accionistas y yo te pedí que me llevaran los papeles y tú me dijiste, es que no puedo llevártelo, ¿y por qué? No, lo que pasa es que traigo mi computador. ¿Cómo traes tu computador? Sí, traigo, yo no sé si ustedes conocen si todavía existen los PC, el disco duro, la pantalla, bueno, yo andaba con todo eso. Muy loco y lo echaba en el auto, en la maleta del auto y la cuestión sonada de un lado para otro, yo ya veía que se me perdía la información, pero ¿qué había pasado? Que yo estaba como tres escalas más abajo del gerente general. Entonces, cuando me empezaron a llevar a esta, como analista a estas reuniones importantes, con potencial inversionista, etcétera, yo empecé a ir y le dije a mi jefe que era gerente financiero, ¿sabes qué? Tengo un problema aquí, es que no, tengo que ir a esta reunión y tengo este computador, ¿y cuál es el problema? ¿Me pueden pasar un laptop? No, eso es para lo ejecutivo, no va, pero tengo que, bueno, listo. Entonces, ¿pero qué fue lo que terminó pasando? que lo que valoró ese gerente general y me lo contó con el tiempo es que yo estaba haciendo bien la pega, que eso es como el desde, pero más allá de eso, había tenido la humildad para no escalar ni hacer un escándalo, ni, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Había aceptado las condiciones y hacía mi trabajo como podía. Al otro día tuve un laptop. Y justamente en esas reuniones fue que había una persona que trabajaba con el gerente general que está acá, de hecho ahí se alcanza a ver, y que seguramente esta es una de las otras decisiones importantes de mi vida que fue primero ponerme a pololear con quien es actualmente mi señora. Mire, les voy a contar pero entre nosotros nada más, ustedes no la revelen. Pero hasta ese minuto yo tenía una polola y él tenía un pololo. Y no le cuenten a nadie. Y la verdad es que como salen las películas tal vez antiguas fue de verdad un amor a primera vista. Entonces así fue como nosotros en un año y medio nos casamos. Y la verdad que lo digo con mucho orgullo y cariño y amor también porque muchas de las cosas que aparecen de aquí en adelante en esta película en realidad se las debo mucho a ella. Entonces como tal vez traíamos, no sé, le dimos alguna suerte, pasaron solo tres años y Home Depot decide irse a Sudamérica. A esa altura ya estaba en Chile y también en Argentina. Afortunadamente nunca había logrado ganar plata y decían focalizarse y se van a México. y esas tiendas que eran de Home Depot eran siete en Chile se las vendieron a Grupo Falabella las que estaban en Argentina se las vendieron a Sencosud en aquella época se llamaba Jumbo Jumbo solo un par de años y se decide la fusión entre Falabella y Soima. Seguramente ustedes eran muy chicos pero yo les diría que este es como el inicio de la época dorada del retail. Esta fue la primera operación importante. Es como que no sé, hoy día en Estados Unidos se juntaran Amazon con Walmart o no sé, una cosa muy relevante. Y yo de nuevo tuve como como el perrito tenía la fortuna de estar ahí. Estaba ahí al medio intercambiando los uniformes entre la gente de Homestore que como le llamaban la tienda de Falabella y nosotros. Pero aquí de nuevo empiezan a aparecer estas oportunidades y conversaciones significativas. Entonces yo me acuerdo una vez conversando con un ejecutivo de Falabella me empezaba, me hablaba de la meritocracia. Entonces yo con el tiempo me fui dando cuenta así. Y él me decía mira, en Falabella lo único importante para que a ti te vaya bien es que tú lo hagas bien. Entonces yo pensaba porque además eran como bichos raros para mí después de esto que les contaba de Soda y más con ex militares, ex gente que había vivido afuera, ingeniero y todo y esto de Falabella como más ordenadito y más. Pero no, me pasaba que ¿sabes qué? Parece que vale la pena seguir acá un tiempo más. Y claro, después ese ejecutivo que hoy día fue el gerente general de Falabella después y uno de los dueños me hizo mucho sentido. Y lo que terminó pasando es que terminada la fusión yo me hice cargo de un área que tenía que ver con hacer estudios de mercado y evaluación de nuevos proyectos. Entonces esto en definitiva lo que me llevó fue aquí a los 29 años yo era el tipo más joven que ahí dependía el gerente general era el único subgerente de hecho. Aquí ya había pasado a ser gerente. Y lo bueno de esto lo interesante del proyecto era que esta fusión se había ayudado para crecer porque típicamente las fusiones son como para por ejemplo los bancos. Se fusionan dos bancos hay dos sucursales una al lado a la otra se cierra una mismos clientes pierden un 10% lo que sea bajan los costos eso es y no en realidad esta fusión había sido ideada para crecer y así fue entonces lo primero que me tocó hacer fue justamente hacer ay perdón me pasé una hacer las evaluaciones de las tiendas que se abrirían en Chile y de a poco bueno me salió un poquito la historia no importa pero en medio de todo esto y que era era bien bien no sé si difícil pero había que ir compatibilizando la familia con el trabajo entonces aquí ya empecé a viajar y mi señora decide dejar de trabajar que a todo esto bueno les conté mi señora trabaja en Soima decide dejar de trabajar entonces un día el día que se va fue un miércoles 31 de marzo del 2004 y el sábado fuimos a comer y entonces lo que pasó es que le hizo mal la comida y en realidad más que hacerle mal la comida lo que había pasado era que estábamos esperando nuestro primer hijo ahora sí yo no sé si alguno de acá de ustedes es padre sacando la primera fila pero si alguno lo es o lo va a hacer seguramente en el futuro cuando lo sean van a saber lo importante y lo significativo que es esto sin duda que es algo que te mueve y te cambia de ahí en adelante tiene muchos costos pero créanme que tiene mucho más beneficio y lo que terminó pasando después que fue que naturalmente yo me fui haciendo cargo de otras cosas en el trabajo entonces pasé de los números y la presentación y convencer al directorio de que había cosas buenas por hacer me fui metiendo directo en los proyectos de manera muy natural entonces lo que me empezó a hacer sentido en mi cabeza fue que ahora yo estaba empezando a influir en la película de otro porque claro eso que era un Excel y un PowerPoint y una reunión muy formal que había que convencer a gente muy difícil en realidad se transformaba en algo que iba mucho más allá es decir uno de verdad le cambiaba la vida a un montón de consumidores a un montón de empleados que antes no tenían un trabajo que a veces ni siquiera le pagaban un sueldo formalmente a una comunidad y a proveedores entonces me hacía mucho sentido esto es decir cada vez sentía que sumaba más al resto entonces aquí tengo un par de fotos por ejemplo de inauguraciones que esto era lo más cerca era un actor de cine como yo hubiese querido al principio pero bueno fue lo que resultó y después de eso lo que terminó pasando es que también de manera muy natural y de verdad los accionistas cumplieron lo que habían dicho la compañía siguió creciendo fuera de Chile y yo de manera natural pasé a hacerme cargo de la expansión no solo en Chile sino que en los otros países entonces fue una época de mucho trabajo muy entretenido muy interesante y abrimos después de estar en Colombia y en Chile abrimos en Perú en Argentina en Uruguay en Brasil abríamos como 20 tiendas por año comprábamos empresas no era la verdad que era muy demandante y muy interesante y el año 2007 cuando estábamos en medio de esta negociación que me tocó llevar a cabo no sé si alguna la conoce pero una cadena ferretera que está en Chile y ya fue un proceso de unos nueve meses 2006-2007 y el día que había que firmar me tuve que ir más temprano no me pude quedar a la firma entonces eso que parecía como decía que lata no puede estar pero en realidad había una razón mucho más importante que era que ese día coincidió con que nació mi segunda hija o mi hija entonces era muy lindo porque además si lo planifico como somos acá no me resulta tener la parejita como todo el mundo lo desea y hasta el día de hoy bueno es la regalona así que aunque ya está bastante más grande pero sigue estando ahí y la única la única lata por decirlo de alguna forma es que ya ahora ya el viaje no era tan solo a Calama Arica Puerto Montt ya tenía que viajar a Buenos Aires o a Colombia mismo a Lima fui mucho entonces ahí aprendí no solo respecto de la cantidad sino que de la calidad o sea el tiempo que le tenía que dedicar a mi familia no tenía que ver con cuántos días ni cuántas horas sino que cómo se los entregaba es que no tengo la foto tuve que ponerlo así entonces un buen día esto en el Gatsby de Plaza de Pusio por si acaso después de haber hecho una caminata de tiendas que le llamábamos que era ir a mirar las tiendas y había todo un protocolo etcétera mi jefe me cita ahí al Gatsby y me dice mira tengo un problema no sé si ya sé si todos los días habían problemas no 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 pero lo que pasa es que nuestra operación de Argentina que llevaba a ver un par de años de abierta abrió con tres chilenos y todo el resto obviamente eran argentinos pero los tres chilenos dos se devolvieron a Chile uno se fue a Colombia entonces me dice estamos nombrando un gerente general en Argentina pero necesito que te vayas para allá bueno no suena mal entonces aquí yo creo que viene otra oportunidad súper importante en mi vida que fue partir con Cama y Betaca a Buenos Aires entonces era súper interesante porque no tan solo porque era otro país mismo idioma pero otro país y hasta por ahí mismo idioma otro país sino que porque el desafío profesional también era hacerme cargo de áreas de operación yo había tenido siempre equipos de cuatro o cinco personas aquí me tenía que hacer cargo de un equipo de más de cien personas y de todo tipo con lo cual breve pregunta a mi señora a mi directora decidimos ir para allá esto fue el 2011 pero pero también tuve que hacer una pausa porque ahí nace mi tercer hijo Santiago que él hasta el día de hoy dice que es argentino ya habla como chileno cena como chileno que es la once o la hora el té como quieran llamarle pero él dice sí es mi país se fue de cinco meses para allá y la verdad que este es el día en que nos fuimos de Santiago yo en realidad empecé a viajar antes desde agosto del 2011 empecé a viajar pero esto fue en enero del 2012 esa es la foto en el aeropuerto y conocimos en realidad un montón de lugares argentinos un país maravilloso ahí están las cataratas de Iguazú en una foto y la otra está en el calafate y honestamente debo decir que lo pasamos muy bien no me puedo quejar entonces y aquí les diría yo que de lo argentino aprendí aprendí de verdad pasarlo bien yo hasta ese momento tenía súper claro que había que dedicarle tiempo a la familia bien tenía súper claro no siempre lo cumplía pero que había que dedicarle tiempo a la señora bien pero lo que yo no había sido tan consciente era el tiempo para uno y lo argentino la tiene súper claro esa es la realidad o sea el tiempo para uno para cultivarte para hacer deporte para lo que sea yo la verdad que rescato mucho lo que aprendí y los amigos que hice mientras vivía allá yo no sé si voy a tener años tan buenos como eso nuevamente pero había un problema había que trabajar entonces este es el equipo con el que yo me incorporé en Argentina era el único chilenino y la verdad y se los digo honestamente yo siempre y esto lo firmamos en el contrato con mi señora cuando fue se hizo mi directora yo siempre me había querido salir de Chile no irme salir de Chile o a trabajar o a estudiar pero también como yo había me había tocado trabajar mucho en la apertura de la compañía en Argentina yo había pensado que el único lugar al que no me tenía que ir era Argentina y ahí estoy pero no era antojadizo en realidad esa razón era porque yo decía está bien pero qué logro voy a tener yéndome a Argentina si allá no resulta nada todo lo que yo haga no va a prosperar bueno me fui a Argentina y afortunadamente la historia dijo algo bien distinto porque lo primero es que nosotros logramos desarrollar una compañía que financieramente flotaba lo cual ya es un tremendo logro en Argentina pero más importante que eso probablemente y capaz que sea la causa de esos resultados o una de las causas de esos resultados es que nosotros de verdad también teníamos esta conciencia social que la voy a solo la voy a graficar en esto porque es una forma de medirlo de mirarlo nosotros todos los años que estuvimos siempre estuvimos dentro de las mejores empresas para trabajar en el país entonces por lo menos era una uno podría discutir si está bien o mal lo que sea pero por lo menos había una señal de que algo estábamos haciendo bien eso era algo que un logro que pudimos tener que no es solo mío obviamente es de todo el equipo y lo otro es que a partir de Argentina yo fui parte del equipo fundador de Uruguay y por qué era significativo esto porque esta es la única experiencia de todo el grupo Falabella en abrir un país nuevo una operación nueva desde un país distinto de Chile entonces yo decía bien tuve los logros que yo pensé que no iba a tener incluso un día me puse la camiseta que esto sí que se deben acordar perdón pero esto sí que se deben acordar porque era muy difícil ponerse la camiseta argentina no tan solo por ser chileno porque en esa época tres finales perdía no se veía bien pero no importa fui capaz de ponerme la camiseta porque yo sentía que tenía un deber de agradecer lo que lo que había vivido ahí fue a volver un poquito cuando nació mi primer hijo la verdad que se movía pero mucho y de hecho tiene muchas capacidades para el deporte le cuesta dominar esto de perder todo pero tiene muchas capacidades deportivas y yo afortunadamente me di cuenta cuando era muy chico entonces un día así tipo forest camp no sé si alguno vio la película decidí comenzar a correr primero dije para estar en forma porque a los tres años no lo voy a pillar y la verdad que en esa época yo diría pesado unos 8 o 10 kilos más que ahora pero con el tiempo se fue transformando en algo que me gustaba como que le encontré el gusto tenía amigos para correr también entonces dije bueno voy a empezar a hacer carrera a ver qué onda y la primera vez que corrí una maratón completa fue justamente en Buenos Aires y en donde fue de dulce y agrar la verdad porque mi meta era hacerlo dentro de 4 horas y me demoré 4 horas 2 minutos no en serio esto es verdad entonces dije la punta pero bueno igual me emocioné la verdad me emocioné cuando llegué a la meta pero cuando vi decía 4 horas 2 y mírala pero bueno fue la excusa para hacer otra vez otra carrera entonces 2 años después esto creo que fue 2013 ya y que a todo esto el que está ahí de polera a naranja va a estar mañana entiendo con el otro curso y fue a correr a Chicago entonces lo que me pasaba ahí yo creo que este es el único deporte en que siendo amateur o siendo nada en realidad llegando te puedes sentir como un profesional cuando yo voy a jugar al tenio no me va a ver nadie ni los niños pasan de largo pero aquí y de verdad y se siente dos millones de personas te sigue entonces hay una sensación así distinta y después fui a New York y yo les diría aquí lo es muy impresionante cuando uno cruza la meta esa sensación yo primero me emociono mucho me emociono mucho me acuerdo me acuerdo mi familia de cosas muy lindas pero esa sensación de logro es única porque de verdad uno llega no podría decir destruido pero pero no llega en las mejores condiciones particularmente aquí más encima yo pasé en Nueva York pasé y y me fui a sentar y me dijeron una gringa me dice ¿está bien? sí bueno entonces camine tenía que caminar como dos kilómetros para salir del área así que pero bueno cosas de la vida y después fui a Berlín esto ya creo que fue el año 2016 y aquí ya estaba bajo las cuatro horas por si acaso o sea solo la primera vez fue cuatro horas aquí ya lo hice entre horas 38 pero es muy lindo porque además uno se supera a sí mismo conoce gente también además es una muy buena excusa yo la uso para salir con mi señora ella igual siempre me reclama sí pero es que vamos a correr así que pero bueno pero saben que el año pasado no tenía en plan ninguna maratón porque igual hay que yo corro igual todas las semanas pero pero hay que prepararse para los 42 pero me invitaron y afortunadamente acepté a otra carrera ahora sí necesito que pongan el video o no sé si va acá bueno pero les cuento por el momento Cape Cod es un lugar en Massachusetts después lo voy a contar yo viví poco más de un año en Boston también y ahí viene esta o en la otra no sé en la 1 oye yo el año pasado di esta misma y lo hice a distancia y salió mucho mejor ¿cómo puede ser? a ver este es el que se dio vuelta ¿y dónde está? bueno no importa yo después se lo paso en el Facebook creo que es esta bueno bueno les quería mostrar la llegada no lo que pasa que acá esta es una carrera un poquito distinta porque no fue una maratón de 42 kilómetros fue en equipo primero ahí estoy con el equipo del máster y yo tuve la la suerte en realidad de que me tocó llegar a la meta entonces y eso es lo que les quería mostrar el equipo todo se muñó cuando llegué a los últimos 200 metros y fue fue muy lindo imagínenselo como que me van vitoriando imagínenselo pero ¿saben qué es lo que aprendí de acá? porque además era de un día empezaba a las 3 de la tarde y terminaba al otro día a las 4, 5 hay uno durmiendo ahí para que lo anoten ¿y saben lo que aprendí? es que cuando uno corre en equipo esta era una carrera de más de 300 kilómetros no llega más rápido porque yo efectivamente o sea el equipo como un todo yo hacía un tiempo promedio pero aquí el promedio se nos fue a las pailas no tanto pero no esperamos pero ¿sabes qué? llegamos más lejos o sea yo solo jamás creo que jamás la tendría que nacer de nuevo para poder llegar a los 300 kilómetros pero con el equipo sí entonces eso fue muy significativo lo aprendí y si tengo la oportunidad de nuevo creo que que lo voy a hacer y ya voy terminando volvemos a Argentina yo después de un tiempo que estaba en Soima ya llevaba unos 18 19 años más que suficiente la edad de varios de ustedes acá y saben que un día sentí que que estaba aprendiendo ya mucho menos de lo que aprendí antes y saben qué significaba eso también que estaba contribuyendo menos de lo que contribuía antes entonces yo dije yo un montón de tiempo acá no está bien algo tengo que hacer entonces desempolvé un viejo proyecto que tenía guardado por ahí saqué mis libros de inglés y me preparé para entrar a este lugar entonces el año 2017 me aceptaron en el Sloan Fellow MBA Program que se llama que es del MIT que es un programa un MBA pero hecho para gente más grande para que no suene tan mal o más senior que lo dan yo estaba postulando a Stanford y al MIT y afortunadamente me aceptaron y saben qué fue una tremenda decisión o sea mi familia y yo de nuevo mi señora se la bancó como dicen allá y los niños también pero una de las mejores después de la que les dije allá hace un rato de las mejores decisiones que he tomado en mi vida o sea salir de la zona de confort tiene mucha recompensa y conocí a todo este grupo de gente que como todos éramos más grandes muchos íbamos con familia con hijos gente de muchos países pero más interesante que eso que hablaran lenguas distintas y tuvieran historias súper distintas a uno lo más interesante eran las personas porque tenía al lado a un japonés que había estado en la planta Fukushima tenía al indio que había hecho una startup no sé tenía un egipcio que había tenido siete fracasos también con su propia empresa pero saben que tenía seres humanos que tenían historias súper interesantes y personales así o sea la chica de África que tenía que caminar cuando chica no sé cuántos kilómetros para ir a la escuela y que había hecho un tremendo esfuerzo y había llegado a donde había llegado entonces les diría que eso y que además yo se lo podría mostrar a mis hijos para mí tenía un valor gigante y esta es la mejor de todas porque más chico no sé o sea seguro que hubiese sido súper bueno igual pero con la familia como les decía ahora recién ellos están siendo conscientes de lo que vivieron el otro día o el mayor que he puesto un montón que me diga algo extraño los fines de semana cuando teníamos hacíamos actividades en la universidad y llegó el día que esta sí que fue emoción así como les cuento que me emociono mucho cuando llego a la meta en una maratón esto sí que me me emociono mucho pues yo digo más que cumplir mis objetivos este es como un sueño hecho realidad más allá del cartón y toda esa cosa pero lo que uno vive ahí es único y es para uno entonces esto excedió mi objetivo superar la pobreza pero lejos si reconocen a alguien me avisan aquí porque esto representa que al final mi película y así como a usted le está pasando también es la película de muchos de verdad es un viaje largo y que no solo tu familia sino que además tus amigos te acompañen es es único y ahora sí que voy terminando aquí está la foto que nos fuimos que les mostré antes y aquí está la foto cuando volvimos yo me voy igual en los niños nada más se nota que mi señora también se ve igual y la verdad que uno llega con una mochila cargada de experiencias de amigos de cosas infinitas y que yo estoy seguro que en esta vida que nos estamos transformando digo como familia porque uno nunca es lo mismo siempre tiene algo que lo hizo distinto yo creo que vamos a ser capaces de adaptarnos bien que es un proceso pero más que eso contribuir como digo yo con un poquito de inspiración y mucha transpiración más que seamos mejores digo como sociedad y como país eso muchas gracias bien chicos bueno antes de agradecer quisiera preguntar si tienen alguna pregunta alguna duda para Alejandro ahí estás levantando la mano no alguien quiere preguntar algo acerca de de esta maravillosa experiencia que nos ha contado Alejandro ¿cómo fue la decisión de como dejar todo en Argentina en Chile en España en España o en España mira es como una decisión medio millennial eso pero pero mira con mi señora lo planteamos al revés ¿qué pasa si no lo hacemos? y si no lo hacíamos no íbamos a arrepentir el resto de la vida quizá íbamos a tener mejor pasar económico y un montón de cosas pero no íbamos a arrepentir el resto de la vida entonces lo pensamos así al revés vamos fue muy fácil porque he puesto de esa forma no sé si te respondo o era más así ¿hay otra pregunta? buena pregunta yo creo que esto voy a repetir la pregunta a ver ¿cuál es la motivación a seguir siempre siendo algo más y aspirando a algo más allá? mira yo creo que o por lo menos voy a hablar por mí no sé si le pasa a mucha gente pero yo soy un tipo que sueña y pasa que si quiero que ese sueño se convierta en realidad más temprano que tarde tengo que transformarlo en proyecto y cuando lo transformo en proyecto porque algunos fracasan hay sueños que después uno se da cuenta no esto no pero el hecho de transformarlo en proyecto ya es un pasito más porque eso ¿qué pasa? te obliga a trabajar a ver si yo quiero lograr 42 kilómetros y estoy pesando 80 kilos en mi casa y como lo que sea tengo que partir por los 5 pero es eso es tener un sueño y yo de verdad me imaginaba uy que lindo sería llegar a los 42 y cruzar la meta entonces lo transformo en un proyecto y me obligo y ese proyecto después se transforma en un presente en algo en una realidad ahora yo te digo incluso al revés si yo no tuviera sueños no tuviera proyectos no sé qué pasaría creo que vivo un poquito del presente un poquitito de los proyectos y un poquitito de los sueños que luego de tomar la decisión de salir de Sodimac porque ya sentía que usted no atribuía más ¿cómo se dio cuenta de eso y en qué ámbito o qué campo se decidió desarrollar en ese momento? te voy a contestar primero por la última parte no tenía claro en qué me quería desarrollar pero lo que me pasaba es que y volviendo un poquito a las fotos ya yo creo que fueron muchas cosas porque también la compañía fue cambiando entonces como compañía también costaba más contribuir o sea antes hacer algo generaba un tremendo impacto y ya cada vez lo que hacíamos generaba y me pasaba a mí mismo entonces y lo que hacía además era muy de memoria no estaba esta cosa de que o sea yo me levantaba con ganas y me gustaba eso no lo puedo negar además me gusta mucho trabajar con gente pero no estaba esta cosa uy que difícil la tengo hoy yo te diría que eso fue lo que me fue que cuál es el desafío de verdad ahora pues había transformado en algo muy que me salía más de memoria te diría eso pero actualmente en qué se está desarrollando bueno actualmente trabajo con Julio como decía estoy en consultoría está haciendo un programa beta Julio conmigo mi jefe futuro socio pero en realidad nosotros desde la consultoría y por eso que a mí me llamó mucho la atención el proyecto de Julio es que esta no es una consultoría simplemente de vender por vender hay un propósito súper claro y yo te diría que por eso estoy ahí de contribuir que no es lo mismo o sea sí uno puede vender más y tener más clientes y no sé qué pero desde lo que uno sabe hacer cómo puede contribuir a la sociedad no tan solo teniendo uno el beneficio económico entonces hoy día yo estoy en este proyecto con Julio y que tiene que ver con eso usando nuestras capacidades cómo tener una mejor sociedad eso ¿alguien más? para allá sí ah está bien por acá ¿algún otro personal? ¿una otra pregunta? bien acá hay otra pregunta acá acá hola hola quería saber que en el tiempo que estuvo en Estados Unidos si porque estuvo estudiando ¿estuvo estudiando ya no? sí claro ¿y trabajó? no no, no se puede y además no había tiempo ¿y cómo hacía para mantenerse? con la fundación mis ahorros ah tuve una no no la verdad que sí mira es que es lo mismo que te decía de las maratones yo tenía ese proyecto de nuevo era un sueño proyecto ¿cómo hago para que ese sueño se haga realidad? entonces eran varias cosas era nunca dejar el inglés de lado era juntar plata porque efectivamente es muy caro desde el punto de vista económico desde el otro punto de vista no pero eso ¿alguna otra pregunta? bien agradecerte Alejandro y a Julio también que te ha acompañado hoy día un regalito muchas gracias agradecer tu emocionante historia en realidad muchas gracias por transmitirnos gracias bien chicos hoy como no no va a haber controlado el final de la clase ya nos podemos retirar pero esta está haciendo va a ser subida al classroom para que ustedes puedan resolverla muchas gracias los que no se han anotado en la lista por favor registrarse en la lista acerquémonos para sacarnos una foto todos juntos para que Alejandro nos dejen sus registros de vida después diga cuando fui a vengan hacia acá chicos hacia el gracias 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 chicos suban al escenario para la foto para aquí pónganse pónganse más hacia acá todos vengan hacia adelante Alejandro ponte adelante si no no te vas a ver ven ¿quieren me quedan si me quedan los 누가 자 rumors es la como